Nicoló, tenés, me dicen, con un siniestro vial urgente. Después me están pasando datos del lugar de esta fiesta clande ahí en el Villarraquel, ahora les cuento. Y en relación a lo que dio también lugar a la consigna, no solo la multa, eso es una cuestión administrativa de recursos naturales, sino que el médico de Santa Ana, que mató a la monita que ahora ya, también está imputado al delito de maltrato de animales. ¿Qué pasó, Roberto? Gracias, Cristina. Chicos, estamos acá sobre Ruta 12 en intersección con calle Lila Soto, donde aproximadamente hace 15 minutos ocurrió un siniestro vial muy violento en el cual estuvo involucrada una motocicleta a 150 centímetros cúbicos que venía circulando sobre Ruta 12 y termina siendo colisionada por un Chevrolet Celta color rojo que salía desde el barrio Ponce, desde calle Lila Soto, y terminó con el motociclista tirado acá sobre la cinta asfártica. Realmente la imagen es bastante fuerte, tiene prácticamente doblada su pierna derecha. Acaba de llegar la ambulancia al lugar, la motocicleta quedó completamente destrozada. En este momento está recibiendo los primeros auxilios por parte de los paramédicos aquí del 107. En este momento la ruta está completamente cortada en sentido hacia la ciudad, hacia la rotonda de la Virgen de Itatí circular con muchísima precaución. Evidentemente el motociclista venía a una velocidad bastante considerable y el vehículo que salía desde el barrio Ponce no lo habría visto. Esto es toda información preliminar. Acabamos de llegar en el lugar, esto sucedió hace menos de 20 minutos. Afortunadamente el motociclista llevaba puesto el casco reglamentario, pero terminó aquí sobre la cinta asfáltica con su vehículo completamente destrozado y el automóvil también en lo que es la parte derecha del vehículo, la zona del acompañante quedó también con bastantes daños materiales. Se puede escuchar el grito de dolor del motociclista, realmente la imagen es bastante fuerte, está personal de la policía, acaba de llegar tránsito, seguramente esta persona va a ser trasladada hacia el hospital Escuela. Una mañana bastante accidentada porque acaban de informarme que no muy lejos de donde nos encontramos, Cristina Chico, sobre lo que es Ruta 12 en el ingreso por Avenida Maipú, muy cerca de donde ocurrió esta situación lamentable, con el penitenciario y los motoqueros. También hay otro siniestro vial que se desarrolló o que está ocurriendo en este momento, así que una zona muy complicada esta de Ruta 12. Roberto, esto sería la colectora, ¿no? La colectora de la banda... No, 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 eso es... Sobre la ruta, sobre la ruta, pero el vehículo sería de la colectora, sí exactamente, que da, no a la que da hacia enfrente del Boca Unido, sino a la que da al supermercado, donde se realiza la revisión técnica y demás comercios. Ajá, sí, claro, la banda sería la banda oeste. Exactamente, sí. O sea, es la colectora, no es la ruta, es la colectora. El siniestro vial se dio sobre la ruta. No es la ruta. Ah, sobre la ruta. Allá traspasa la ruta en la ruta. Es la zona de la colectora. Claro. Él sale de colectora y ingresa a la ruta y pasa eso. Y una vez más esta situación, Roberto, sobre la pompérrima... Sí, autovía. ...arteria vial que tenemos allí, Soria. Sí, una zona que hay que decir que es muy complicada, es muy complicada, después de lo que ha sido la intervención por esta hora de la autovía, ha quedado realmente muy complicada. Muy complicada, aquí estamos muy cerca, a pocos metros nada más del Boca Unido también. Es una zona muy, muy compleja para transitar y bueno, este siniestro vial lo demuestra. Fíjate lo que son las cosas a la noche. Bueno, ahora esto fue un accidente que se dio durante el día, no a la noche, pero a la noche, cuando transita por ese lado, ¿las colectoras tienen luz? ¿La banda central no? Sí, sí, acá de hecho, hace no mucho tiempo, hace unos meses atrás, murió una persona atropellada por un camión. Claro. Justamente por una situación de falta de iluminación. Eso fue en la mañana, ¿no? Cuando vos arrancabas. Fue el caso ese, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hubo un caso, me acuerdo de la madrugada, no sé si será el mismo también, que se dio cuando arrancábamos acá una jornada especial por elecciones, siete de la mañana y el accidente fue de seis y media. También, también, sí, sí, en frente del... ¿En la misma zona? Sí, 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 en esa misma zona. Gracias, Roberto. Hasta luego. Bueno, Chido, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal?